... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Hola Agradecido por vuestra atención por acudir a esta cita Hoy tengo que abordar y solucionar un problema bastante de bastante envergadura y es que el estudio de grabación aquí en Madrid pues está repleto Hay aquí un grupo de poetas europeos y americanos nos van a acompañar para juntos hacer un homenaje a nuestras madres Así que aquí está Laura Martínez de España Josefa González Ceballos española también en este caso gaditana Chari Morillo de Sevilla España y Eli Cava la más joven de España también y sevillana Con ellas han venido Agustín Fernández Ojo gallego Ramón Taibo Sienes madrileño Santos García Rituerto de Arenas de San Pedro Ávila y una representación de poetas americanos El venezolano Enrique Soles es el cubano Rodolfo Loyola y también está con nosotros el argentino Luis Cane y el mexicano Manuel Carpio A los confundidos oyentes es posible que tengamos que hacer una pequeña aclaración en verdad ellos los hombres y las mujeres de uno y el otro lado del Atlántico no están literalmente físicamente con nosotros si están con nosotros varios de sus hijos literarios y es de sus poemarios fundamentalmente en verso y también en una prosa poética con la que precisamente vamos a abrir el recital sí que están con nosotros hoy prácticamente en todo el mundo se está pensando en el día de la madre los que se han interesado por el origen histórico de un homenaje formal público no solamente dentro del hogar sino institucionalizado y con actos que pueden ser de lisa llanamente un recital poético o musical y desde luego un detalle floral los que han indagado sobre el origen de un homenaje a las madres se remontan a la antigua Grecia y puede hoy señalarse muchos y muchos países de tiempos remotos países paganos países del Dios único y verdadero que han tenido y mantienen permanentemente el cariño de todos los días que es en definitiva lo que más cuenta y también un detalle en un día señalado es verdad que lo importante no es tanto que es lo que hacemos por la que nos dio la vida en un día de la primavera en el caso de Europa a mediados de mayo lo importante es honrar a nuestras madres cada día y cada minuto de nuestra vida aunque haya apuntado antes siguiendo los historiadores el lejano recuerdo de las honras que recibían las madres en la antigua Grecia hay que decir por los incuestionables y dajantes testimonios literarios que tenemos que podíamos remontarnos más al pasado y la Biblia es también en esto una referencia un modelo y desde luego la primer consulta que hacemos cuando el pueblo hebreo consigue la libertad y guiados por Moisés se encaminan a la tierra prometida Dios pronuncia allí en el monte Sinaí los diez mandamientos uno de ellos es este honra a tu padre y a tu madre para que sus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da estamos hablando de ahora mismo pues unos tres mil quinientos años luego llegamos siguiendo el texto bíblico de ese segundo libro de los que contiene esa biblioteca divina el éxodo y llegamos a proverbios y allí se aborda otro tema oye hijo mío la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre saltando en esta caminata que tiene que ser de paso muy vivo llegamos a la segunda parte de la escritura que conocemos como el Nuevo Testamento y aquí vamos a recordar a dos personajes centrales del relato la narración del Nuevo Testamento naturalmente Jesús que vino nacido de mujer que tuvo una madre una madre que entre otras cosas va a ser la fuente principal para que el evangelista Lucas el tercer evangelio pueda escribir los primeros años de la vida de Jesús porque dice que él ha estado indagando y entre sus fuentes orales muy próximas muy autorizadas está la madre de Jesús María los evangelios nos hablan ya de Jesús adulto caminando caminando por las tierras que hoy conocemos como de Israel o antiguamente Canaán y hechos donde la enseñanza y la acción de Jesús está clara que no se ha olvidado de las madres está el dato de lo que conocemos como la resurrección del hijo de la viuda de Naín acompañado de sus discípulos se encuentra una comitiva un duelo exactamente donde una desconsolada mujer que había perdido antes a su marido y ahora acaba de perder al hijo que han tenido están caminando para el cementerio él detiene la comitiva y según el evangelio de Lucas capítulo 6 allí se nos da cómo se resuelve este asunto y dice que entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre es interesante esta última parte del relato en nuestros días cuando grupos viejos o nuevos religiosos atraen a los jóvenes con su enseñanza y prácticamente los rodean para que ya rompa toda relación familiar aquí hay una pauta aquí hay un modelo aquí está una indicación autorizada contundente y dice registra el evangelista Lucas que Jesús lo dio a su madre en el evangelio de Mateo el primero que está en el nuevo testamento y parece que es el primero que fue redactado allí vemos otro aspecto de la relación de Jesús con las madres y es aquella hermosa historia que se narra así entonces le fueron presentados a Jesús unos niños para que pusiese las manos sobre ellos conocemos el pasaje y tenemos que seguir denunciando la resistencia de los discípulos a que él ocupara su tiempo en ese menesteres y ahí están aquellas esperanzadoras palabras de dejad los niños que vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos otra referencia del nuevo testamento que introducen y nos hacen adelantar en el plan de este programa es un testimonio de Pablo en la segunda carta a Timoteo posiblemente es el texto de Pablo más antiguo de los que salieron de su pluma y dirigido a uno de sus colaboradores que había aceptado el evangelio la fe de Cristo precisamente a través del ministerio misionero del apóstol Pablo dice Pablo a Timoteo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice con este acercamiento a las sagradas escrituras desde el primer libro al último se alude al tema de la relación con las madres quiero leeros con la contribución desde luego de Laura Martínez una española que vivió de niña en varios países de Hispanoamérica ella escribió en la prensa evangélica concretamente donde nosotros la hemos podido seguir fundamentalmente es en la España evangélica un semanario protestante que apareció en Madrid ella con la prosa y con el verso recuerda y honra a las madres en un texto llamado autobiografía la madre escribe al hablar de la madre inclinémonos con respeto como ante algo grande y santo y lo es la maternidad misión sublime que Dios encomendó a la mujer para la procreación de la especie humana la madre la que nos ama antes de nacer la que tiene para nosotros aun cuando su esfera sea la más humilde las más grandes aspiraciones la que disculpa nuestros hierros y perdona nuestras ingratitudes filiales la que está siempre dispuesta a todos sacrificios con tal de labrar nuestra felicidad cierto día el emperador Napoleón visitaba el colegio de Ocuen del cual era directora la célebre madama campán la conversación giró sobre la prosperidad del país patria común de ambos y el emperador preguntó a la directora ¿qué necesita la Francia para ser feliz? entonces aquella excelente mujer contestó madres admirado quedó Napoleón más viendo reflejada en su rostro la idea que llenaba que llenaba su mente la dijo está bien señora dedicaos a formar madres que sepan educar a sus hijos madres que sepan educar a sus hijos y aquí el secreto de la grandeza de la sociedad el maestro en la escuela educa al niño instruyéndole elementalmente el profesor en la cátedra enseña al alumno las verdades científicas pero la madre en el hogar doméstico educa el corazón de su hijo y de esta enseñanza depende su felicidad o su desgracia más para que la madre eduque al hijo es preciso que conozca la forma de hacerlo la mujer durante siglos estuvo sumida en la asciación y la esclavitud siendo considerada como cosa o animal y no como persona ley hubo que mandaba que la mujer tuviese largo el cabello para que su marido haciéndola de él pudiese arrastrarla si le placía bastante tiempo después aún se dudó de que la mujer tenía alma y para discutirlo se reunió un concilio en el cual según referencia de persona muy autorizada por tres votos de mayoría quedó sentado que la mujer lo mismo que el varón tenía alma y ésta había sido redimida por la sangre de Jesucristo como con semejante estado de cosas podía saber la madre de familia los deberes que trae consigo la maternidad el cristianismo elevó a la mujer dignificándola hasta el punto de que forma más perfecta como la forma más perfecta de adoración a la divinidad le fue declarada a una humilde mujer por el mismo señor Jesucristo grande es la misión de la madre sigue escribiendo Laura Martínez y así lo demostró el señor Jesucristo el cual siendo verbo de Dios y rey de la gloria quiso aunque otro medio pudo elegir para formar parte de la raza humana al llevar a cabo la redención nacer de una mujer teniendo así una madre de la cual tierno niño recibió sus amorosos cuidados adolescente después la respetó y obedeció y hombre perfecto al fin la atendió solícito aún en aquellos angustiosos momentos en que moría sobre la cruz tenemos un poeta que ha vuelto muchísimas veces en su obra al tema de la madre y voy a leeros algunos de estos versos es Santos García Rituerto natural de arenas de San Pedro en Ávila España un escritor un traductor un poeta y un maestro de la Biblia en el poema dejad que los niños se acerquen a mí escribe el maestro del verbo autoritario a cuya voz las encrespadas olas se agachan como perros castigados y ofrecen a sus pies mullida alfombra va caminando el medio de un tumulto que le oprime y que le acosa ciegos que imploran que les dé la vista cojos que gimen por sus piernas rotas y algunos que se saben pecadores y han visto Jesús que Jesús el mal perdona cuando todos asedian al maestro unas madres amantes y celosas del bien de sus pequeños desafiando la peligrosidad de la multitud se arrojan para acercarse a él y que sus manos de bendición sobre los niños pongan los apóstoles creen de su incumbencia que sólo atienda casos de más monta por eso se interponen y las rechazan no las dejan llegar por más que implora más Jesús es amor y amor le atrae es puro y la pureza le apasiona ha sido niño y ha tenido hermanos que ha mecido en sus manos protectoras por eso vuelve el rostro y reprendiendo a quien pretenda administrar sus obras pronuncia aquellas frases que guardamos como oro en paño límpidas preciosas dejad dejad los niños que se aproximen hasta mi persona o no sabéis que el reino de los cielos les pertenece como cosa propia si no os volvéis vosotros como niños nunca veréis el trono de mi gloria grande será el castigo de quien se profanan inocencia tan hermosa tomó los niños en sus tiernos brazos les impuso sus manos cariñosas y brilló en sus pupilas un destello de limpio y dulce resplandor de aurora siguió Jesús andando y ejerciendo su difícil labor consoladora olvidados del caso los discípulos en lo más espinoso de su obra veían brillar el rostro del maestro con celeste sonrisa misteriosa escritores españoles olvidados que hoy recordamos en radio luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios abuelo a las naciones a las naciones abuelo a las naciones